Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Se nota que en ese año 2009 te marcó mucho en tu vida deportiva, porque siento que te has enamorado del esporte en cristal, Alejandro. ¿Se nota? Sí, bueno, yo era muy joven, recién estaba empezando mi carrera futbolística, y fue el primer año que realmente tuve la posibilidad de jugar muchos partidos, de sentirme querido por una hinchada, por convertir mi primer gol como profesional, descubrir realmente lo que era la profesión, poder entrenarme bien, poder vivir del fútbol y lejos de mi país. Entonces sí, es prácticamente imposible que después de todo eso, uno no quede con esa sensación positiva. Fue como una especie de catapulta, digamos, a lo que iba a ser después una carrera que, gracias a Dios, me tuvo muchos años por el exterior, y hoy también me da la chance y la posibilidad de volver a reencontrarme con toda la gente acá en cristal. ¿Estabas pendiente del club? Sí, pendiente, a veces, en algún aniversario uno... Porque la realidad es que hoy, a través de las redes sociales, uno tiene... Claro. Podés seguir, podés seguir a una institución, a una persona, es una herramienta que si la usás bien, está bueno. Y uno se iba dando cuenta, también charlándolo con Junio, de que era un club que en aquel momento estaba muy bien, que era un club modelo, pero que había evolucionado, ¿no? En metodología, en infraestructura, y hoy cuando entré a la Florida de nuevo, me di cuenta de que había tenido un crecimiento importante, y eso se nota, se nota en los resultados, ¿no? De que hay un trabajo, de que hay una preocupación por mejorar las condiciones, y eso se ve a primera vista. Y se plasman los resultados. Cristal es el campeón de la última década. Eso está claro, son números. Y eso se debe al trabajo de la gente que labura todos los días ahí, y también a las ganas de que el club, por más de que ya sea un gran club, siga mejorando y siga evolucionando. Y eso se nota. Bueno, empezamos más con las preguntas de los hinchas, que de verdad que tenemos varias. Y, bueno, empezamos con Lina Vargas, que te dice, ¿no? Más allá del cariño al Sporting Cristal, ¿qué te motiva a volver a casa? Bueno, acá hay dos, como dos partes, ¿no? Está la parte emotiva, que es con 32 años ir a un lugar donde sé que voy a ser feliz. Y, por otro lado, el desafío deportivo. Si no hay una motivación deportiva, uno no se mueve de su país. Exacto. Es volver a ser extranjero, volver a tener responsabilidad como jugador extranjero, que lo he vivido durante muchos años, durante casi todos los últimos años de mi carrera. Pero, bueno, es asumir un reto de nuevo deportivo, un objetivo que es, por supuesto, tratar de ganar a todos los frentes que la institución tenga en este año. Y, bueno, ese reto deportivo de la Copa Libertadores que a cualquier jugador de fútbol aquí en Sudamérica es como poner el máximo objetivo deportivo. Exacto. Esa es la motivación. Exacto. ¿Y cómo tomó esa noticia, bueno, que hayas vuelto al club tus amigos más cercanos, tu familia, que quizás también le has comentado acerca del club? Bueno, mi familia, la gente cercana, saben la relación que yo creé con, o por lo menos que yo tengo con el Sporting Cristal como institución. Saben que si yo volvía a Perú iba a ser por una cuestión totalmente de convencimiento, porque más allá de volver a Cristal, yo después de aquel 2009, he vuelto, he vuelto a Perú por la sensación que me quedó a mí de aquel año. Traje a mi señora a que conociera el lugar donde yo había vivido, la llevé a conocer donde yo me movía, o sea, quería que conociera mi historia en Perú. Y eso lo hice sin ninguna, sin saber si iba a volver a Cristal o no, una cuestión de arraigo a un país, a una ciudad, que bueno, que no sé por qué realmente, pero me quedó en el corazón y soy orgulloso, tengo orgullo de manifestarlo, o sea, no me parece que sea algo raro. Hay lugares que nos marcan y otros que no, es tan fácil como eso. Giancarlos Caldas Cáceras, dice, bienvenido Alejandro, ¿qué opinas de la dupla de centrales que se ha venido jugando en el club, que es una mezcla de juventud y experiencia, Chávez y Merlo? Bueno, la verdad que tuve algunas oportunidades de verlos jugar, siempre es bueno tener una mixtura desde mi punto de vista entre un equilibrio, no solo en una línea, sino en todas las líneas del campo de juego. Sí tengo la convicción de que no importa las edades de los jugadores, un jugador con 20 años tiene la misma responsabilidad que uno de 36 o de 37, y el estilo de juego, el estilo de juego te puede hacer funcionar bien con un compañero, en este caso como central, o no, y creo que es una pareja del central que evidentemente por el resultado que ha habido, ha funcionado muy bien, lo vi en la final, en la última final, me pareció que Chávez es un jugador con muchísimas condiciones, y bueno, Merlo es un extranjero que se ha ganado también el cariño de la gente, y eso se gana dentro de la cancha, entonces, por supuesto que mucho respeto, y sí, un desafío personal de tener que competir de manera sana con ellos para ganarme mi lugar. Hay una pregunta aquí de Lucas Tello que te dice, bueno, que quizás amplías mejor, ¿cómo te sentiste cuando te llamaron otra vez del club? ¿Cómo fue ese momento? Y que dijiste, Alejandro, venga, el Sporting Cristal, ¿cómo fue ese momento? Y bueno, me recuerdo que era una, no hace mucho tampoco, hace dos semanas aproximadamente, recibí un mensaje de Junior Aliberti, que muchos, obviamente, que lo recuerdan de esta época también. fue otra vez contigo en 2009. Exacto, y él ya venía un poco que facilitando esta situación, acercando las partes por su vínculo con el club, entonces él digirió toda esta situación durante un tiempo más importante, y cuando ya estaba un poco avanzada en las conversaciones, me lo transmitió, ya con una seguridad de que yo podía llegar si era mi intención volver a Cristal. Entonces, fue mucha satisfacción, también fue un poco de replanteo, porque yo ya había regresado a Uruguay el año pasado, entonces no es fácil volver a salir, después de 8, 9 años en el exterior, una vez que uno regresa a su casa, es difícil volver a salir de nuevo. Exacto. Pero bueno, era Cristal, era la oportunidad de cumplir un sueño mío que era poder volver a jugar en un lugar donde yo fui feliz, y asumí el reto enseguida, y dije que sí, y bueno, nos embarcamos en esta vecina. Acá me dice Juan Carlos Mota, dice, ¿tienes alguna anécdota cuando estuviste en el año 2009 en el club? ¿Anécdota que te recuerdo un comentario especial? No, anécdotas tengo un montón del club, específicamente, me gusta contar una que es bastante divertida, que yo en aquel momento vivía en San Isidro, y tenía la puerta de mi apartamento, una vez que se cerraba, desde afuera no se podía abrir, que se trancaba y uno no... Entonces era de noche y yo salí a dejar la basura en el lucho, y una correntada de viento me cerró la puerta y yo quedé afuera del apartamento, pero claro, yo ya estaba casi sin ropa porque estaba casi acostado, ¿no? Entonces quedé afuera de casa a las 11 de la noche descalzo, sin remera, y entonces tuve que bajar, me tuve que tomar un taxi sin plata, sin dinero, irme a la casa de Junior a Liberti, a que me prestara plata primero para pagar el taxi y después me ayudara a abrir esa puerta que se me había quedado trancada. Rupay Wagner pregunta, ¿sientes que este regreso es como una revancha personal? No, para nada, no, revancha de ninguna manera, este, no tengo, o sea, no me genera la sensación de revancha, sí, una nueva oportunidad, en aquel momento, ese año no tuvimos la suerte de salir campeones, claro, pero bueno, es cuestión, es una cuestión natural, digo, los equipos, hay años que ganan, hay otros años que no, hay veces que tienen un resultado deportivo mejor, otros peor, yo me fui muy contento porque fue el año que jugué más partidos casi que en toda mi carrera, y me abrió las puertas para todo lo que se vino después, para mí no es una revancha, es una oportunidad de realmente poder escribir una página una página importante en la historia del club. Claro, exacto, ahora acá hay una pregunta de Jesús, dice, ¿cuál es tu mejor recuerdo vistiendo la camiseta del Sporting Cristal? Bueno, mi mejor recuerdo, cuando hago el gol, mi primer gol como profesional, y recuerdos así desde el punto de vista deportivo, el primer clásico, el primer partido contra Alianza, el primer partido contra Universitario, era realmente las primeras veces que tenía partidos, viste, de alto voltaje, con muchas personas en la hinchada, y hay algo que a mí me quedó grabado, y que fue la primera vez también que mucha gente hincha de Cristal en algún partido que otro, me aplaudió de manera particular o me saludó, y eso a mí me, claro, me resultaba raro porque era, porque yo era muy joven, y me costaba creer que había gente que estaba contenta por mi rendimiento, ¿no? Entonces, esas sensaciones como de felicitarte por el trabajo que estabas haciendo, a mí me quedó marcado. Hay una pregunta de Gutiérrez, dices, ¿Mantuviste un contacto con un jugador o trabajador del Sporting Cristal desde que, bueno, te fuiste en el año 2009? ¿Seguías en contacto con alguno? Bueno, a través de las redes sociales, después también tuvimos la posibilidad en alguna ocasión de que Cristal viajara a Uruguay a jugar a una Copa de Verano, recuerdo aquella Copa de Verano, no recuerdo el año, pero fue en 2012, quizás 2011, que creo que fue Renzo Cheput que me regaló su camiseta que el otro día justo ordenando un poco en casa por todo este tema de que me venía para Perú, la encontré. La encontrás. La encontré y bueno, nada, sí, pasa que en aquel momento creamos una muy linda relación con, yo era obviamente que era el más chico de todos, pero me sentí muy acogido por el Chorri Palacio, por Lobatón, por Renzo Cheput, por Víctor Achante, tuve, la verdad que fue un año de crecimiento personal, me enseñaron muchísimas cosas porque yo era, realmente era un niño en aquel momento. Ahora, te vas a encontrar justamente nuevamente con Carlos Lobatón, que es parte del comando técnico, pero es el que nos queda en ese plantel 2009 que tú estuviste. ¿Ya has hablado con Carlos o todavía? No, todavía no he conversado con Carlos, sé que Junior lo ha hecho porque, bueno, fue una cuestión natural de que yo regresaba al club. Ahora estuvimos, que es una intimidad, pero estuvimos almorzando con Miguel Linares, el utilero del club, con el que tenemos una relación muy linda que es generada en aquel momento. Y, bueno, reencontrarme también con funcionarios que siguen ahí después de tantos años y esa cordialidad, esa amabilidad desde el día uno que me empezaron a coordinar mi llegada del club, el tema de los pasajes, de cuándo venía, qué bueno verte, qué bueno saludarte, qué bueno que vuelvas a casa, y todo eso, viste, que a uno lo hacen sentir bien y también te carga también de responsabilidad porque uno no puede vivir del pasado, es la realidad. Uno tiene que construir el futuro, el presente que soy, mañana, y lo que se viene. y hablando futbolísticamente, ese es el objetivo, es venir al club, aportar, lograr otro título y hacer el mejor papel posible en la Copa Libertadores. Hace una pregunta de Emilicita, dice, ¿qué es lo que primero se te vino a la mente cuando te llamaron de cristal y si tienes algún número cabalístico para tu dorsal? Bueno, este, lo primero que se me vino a la cabeza fue esa imagen que tuve, que se me repitió durante varias veces a lo largo de estos años, que era entrar de nuevo a la Florida. Ok. Esa sensación de abrir la puerta de nuevo y estar ahí, esa sensación fue la primera y cuando hoy entré me pasó eso y dije, bueno, estoy de nuevo acá, me resulta un poco increíble, pero bueno, uno con la mente la verdad, yo soy, yo considero que uno, cuando uno quiere realmente algo y se lo propone y lo sostiene en el tiempo, en algún momento se acomodan las cosas para que sucedan y hoy estoy acá seguramente por eso y bueno, por un millón de motivos. Y bueno, los números, no quiero hablar del número porque obviamente que durante todos estos años he utilizado un número, pero bueno, eso es un asunto reservado con Miguel Linares y lo resolveremos pronto. de Chuga dice, bueno, vuelves a casa pero, ¿cuál es tu posición que más te acomodas o como central que estuviste en Cristal 2009 o como lateral que jugaste creo que gran parte de tu carrera? Salud González, los hinchas estamos contentos y emocionados con tu regreso, fuerza Cristal. Esa es otra pregunta de Chusa. No, mi posición es central de defensa, es en la posición que más rindo, o sea, que siento que más rindo, que más puedo aportar al equipo. Esa es la posición que me he desarrollado en casi toda mi carrera, salvo un par de años que he jugado de lateral. Evidentemente el poder haber jugado de lateral en algún momento o algunos años atrás te permite también tener ser importante a la hora de cubrir más de una posición para poder ayudar a un entrenador que necesita una mano en algún momento específico de la temporada. Es un reto personal también decir en algún momento de mi carrera me necesitaron como lateral y me esforcé para poder aprender y jugar en esa posición pero si me preguntan a mí yo soy central central por la derecha y esa es la posición en la que me siento cómodo. Después el fútbol es tan dinámico que uno puede ir cambiando de posición adaptándose a otra y bueno veremos este año y el otro año porque bueno también hay que contarle a la gente que me van a tener que aguantar durante dos años ojalá ojalá que muchos más porque también uno un poco ese es el objetivo y en eso tengo que ser muy sincero no vengo no vengo a Cristal para jugar un año y después irme a otro lugar si todo sale bien y Dios me ayuda y mi capacidad mi rendimiento me ayuda pretendo poder quedarme unos cuantos años en el club ¿tu sueño es quedarte en Cristal o bueno retirarte en Esporte en Cristal ¿ese es tu sueño? no quiero hablar de retiro porque me considero todavía bastante joven pero pero ser campeón obviamente pero quiero sí me gustaría me gustaría que Cristal sea una plataforma un lugar donde lograr una estabilidad sé que acá voy a estar feliz voy a estar muy contento y si los resultados deportivos ayudan es un gran lugar para quedarse muchos años porque ¿quién no quiere estar acá? a todos los jugadores nos encantaría quedarse en Esporte en Cristal durante muchos años es un club de verdad que es hermoso y creo que tú también lo sentiste ya es como una familia ¿no? hoy que llegaste pudiste abrazar a gente que todavía sigue trabajando durante muchos años este es Esporte en Cristal creo que se siente ese calor humano que es como una familia realmente y aparte que aparte que ahora este justo ahora hace poco este el piqui casulo me mandó un mensaje dándome la bienvenida y es un claro ejemplo de de lo que de lo que uno puede lograr en este club exacto Jorge es un es un extranjero que vino acá y se ganó el cariño de la gente a base de esfuerzo de sacrificio de resultados este con momentos buenos con otros momentos no tan buenos este claro pero hoy se metió en el corazón de la gente y y es un es un es algo muy importante es muy difícil de lograr en el fútbol lograr eso lograr el cariño de la hinchada lograr la aceptación de la gente siendo uno de otro país viviendo de otro lugar con nuestra costumbre y ese es un objetivo que yo no te puedo mentir yo lo tengo en el fondo en el fondo de mi corazón yo lo tengo pero tengo que ir paso a paso yo no puedo pretender hoy ser casulo cuando considero que tengo que pasar por muchas etapas ganar muchos títulos este que pasen un montón de cosas para poder empezar a pensar de que me voy a quedar de que me voy a retirar en el club ojalá que sí que pase ojalá Dios quiera que pase porque es un lugar donde realmente uno está contento pero falta mucho para eso hoy tengo que pensar en rendir en este campeonato en lograr los objetivos deportivos y eso se va a dar o no naturalmente acá hay una pregunta de Jan Altemirano te dice hola González bienvenido nuevamente dice ¿qué aprendiste en Europa? en lo futbolístico ¿qué cosas nuevas nos ofrece aquel González del 2009? bueno yo que sé evidentemente que cuando yo tenía 19, 20 años es como cuando uno está en empieza la primaria la secundaria cuando uno llega y se recibe termina la escuela es porque fue aprendiendo porque fue creciendo fue pasando de nivel y es un poco lo que me ha pasado a mí evidentemente el González de 19 años que después fue a jugar a Europa cambió tuvo que cambiar tuvo que mejorar tuvo que adaptarse y yo la verdad sinceramente es muy a ver es muy difícil garantizar un resultado del rendimiento porque si uno pudiera si uno pudiera saber cómo va a ser el rendimiento de una temporada de un jugador sería todo mucho más sencillo uno contrataría siempre o al jugador que va que tenés la certeza de que ese año va a rendir y es tan dinámico que ni uno mismo puede asegurar que va a ser el mejor es imposible si me imagino me imagino aportando la experiencia que he ganado en todos estos años sumando desde el lugar que me toque estar adentro de la cancha afuera en el vestuario dando consejos seguramente o siendo sí esforzándome por ser un ejemplo para los más jóvenes porque mal o bien a pesar de que han pasado muchos años yo conozco la esencia de este club cuál es su filosofía qué tipo qué clase de personas son las que tienen que estar en el club entonces cumplir ese rol después en lo deportivo por supuesto me ha pasado los últimos años cuando hay jugadores más jóvenes que uno uno ya ha vivido esas situaciones durante muchísimas veces y repetidas en el tiempo entonces volcar esa experiencia y hacer todo lo posible para ganar eso sin duda hoy día estábamos justo en la en la Florida esa parte donde viste la foto con Junior de una celebración ahí en la en los banners del club ¿cómo cómo cómo te sentiste en ese momento? y bueno eso es parte también de la bueno del afecto ¿no? porque uno uno no queda no queda en una foto en un club después de 10 años 12 años exacto a mí me decían yo tenía un compañero este en Peñarol que me decía cuando cuando hay una foto tuya pegada en la concentración este cuando estés en un cuadro quiere decir que escribiste una página del club o que realmente este quedaste en el recuerdo de la gente y yo no logré un título con Cristal en aquel 2009 pero hay algo que que es intangible que es la la relación que creé con la con la hinchada y con la gente este del club con mis compañeros este y hoy abrir esa puerta de la Florida y ver que todavía estoy este en dos o tres fotos en el club es importante y eso me me confirma todo lo que yo venía pensando porque yo no sabía que estaban esas cosas ahí este y me confirma de que de que di un buen di un buen paso ¿tenías esa seguridad de que algún momento los hinchas te iban a a querer tanto a apreciar bastante? no yo a mí me pasó por suerte me ha pasado en más de una en más de una institución este de generar un seguramente por la forma de ser por la forma de jugar cada todos los jugadores juegan diferentes este hay jugadores que se identifican más con un club otros con otros clubes de acuerdo a la forma porque uno juega como vive este y como se manifiesta y como es este yo no tengo dudas de que de que Jorge representa representa lo que hoy representa en el club por su forma de jugar porque yo lo conozco este él eso se lo ganó dentro de la cancha este y entonces nunca me imaginé que después de pasado tantos años hubiese gente de cristal a veces con más intensidad a veces con menos que se siguiera acordando del pasaje que yo tuve en un club hace 12 años y cuando tenía 19 años este es es bastante es bastante loco pensarlo nosotros viajamos este un 3 de enero del 2009 nos conocimos con Junior en el avión cuando veníamos para acá y un 3 de enero 12 años después nos subimos al avión para volver a cristal juntos este y y eso son bueno son coincidencias sí puede ser pero también te habla de que de que hay una historia que nosotros la agrandamos y la queremos compartir porque es algo que nos llena de orgullo exacto sí sí de verdad que que sí ahora también hay yo recuerdo también hay un momento en el año 2009 que jugamos ante no recuerdo contra la U o Alianza que tú justo te vas a entre la gente de Cristal que no pudiste jugar ese partido pero entraste a la tribuna no recuerdo qué partido fue tú tienes ese ese momento exacto ¿te acuerdas? sí creo que fue creo que fue un partido contra Alianza Alianza me parece creo que fue ¿no? en el Callao fue en el Callao el Callao sí 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 recuerdo que creo que estaba suspendido por Amarilla fue uno de los pocos partidos que no que no pude jugar ese año este y y la verdad miraba para estuve en el calentamiento con mis compañeros ahí y después miraba y no encontraba a nadie de mis compañeros no sabía había mucha gente y está y arranqué a caminar y yo voy para allá y y encontré un huequito ahí me metí cuando quise acordar estaba en el medio de la tribuna con toda la gente y bueno y nada miré el partido ahí la pasé bárbaro no fue una cosa que la que la que la medité ni mucho menos o sea no encontraba un lugar me fui metiendo y de repente estaba al lado de los bombos y de la y la gente la gente ni me miraba ni nada porque o sea era como que estaban concentradas en el partido y después alguno se dio cuenta que era yo y me empezó a preguntar que hacía ahí que estaba loco pero bueno son cosas que uno también las hace con exacto y fue la y fue la primera vez que eso te pasa Alejandro o también en otro club no no fue la primera vez que te pasó sí no no me pasó más no me pasó más esa situación este y bueno fue es una anécdota que es linda de contar y y eso y esa anécdota lo marcó mucho el hincha del Sporting Cristal porque lo recuerda mucho o sea en ese año 2009 también recuerda ese momento donde tú estuviste ahí como anécdota en la en la barra de Cristal ahí como un hincha más ahí alentando al equipo eso recuerda mucho el hincha de Cristal fue fue increíble fue una situación que no es normal yo no es que voy todos los partidos a la barra de los equipos a ver los partidos pero este bueno son esas cosas que viste que que te salen así que las hacés también era joven este me chocaba contra las paredes me chocaba contra los rivales me chocaba contra todo y era mi forma de vivir y de sentir el fútbol este y estoy orgulloso de que me haya pasado y me pasó acá y la gente se acuerda este y bueno si la gente se acuerda mucho la gente se acuerda mucho de ese momento es así es verdad y la y la bueno y la entrega que pusiste en cada partida en ese año 2009 de verdad que bueno también hubo un partido que al Copa Libertadores ante Estudiantes que fuimos creo que el primer club que le ganó porque ese año Estudiantes salió campeón en la Libertadores un equipazo y Cristal en Lima hizo un partidazo ese momento también bueno ese partido fue también un partido inolvidable para el hincha de Cristal sí sí yo recuerdo recuerdo ver ver el estadio de Cristal repleto repleto estaba repleto era toda una era toda una fiesta este era mi primer partido de Copa Libertadores este y y bueno fue con victoria ante el ante el campeón de América ¿no? exacto entonces sí es un gran recuerdo a veces todavía cuando las páginas de Cristal cuelgan videos de ese partido me emociona mucho porque me veo en ese me veo en ese video y todavía siento la adrenalina de haber jugado ese partido de ser joven de no tener miedo a nada de ir para adelante de ¿viste? de esa inconsciencia que uno tiene cuando es joven este y y y sí lo recuerdo mucho ese partido lo recuerdo mucho ese partido y fue una lástima este el partido que habíamos jugado muy bien este y podríamos haber pasado de fase y haber jugado esa copa con profesor Roberto Mosqueda ¿cuáles fueron sus sus primeras palabras contigo? si hablaste con el profesor o algo cuéntanos bueno este sí con el profe tuve la posibilidad de hablar este hicieron un trabajo un trabajo importante para buscar este para rearmar el plantel para para lo que para lo que se viene este año este si estoy aquí también es porque es porque bueno él él así lo deseó este de la misma manera que el que Juan José el director general deportivo este y bueno la conversación con el profe yo no voy a contar lo que hablé con el profe evidentemente pero sí que él me manifestó que me dejó entrever que su deseo es que el jugador esté feliz exacto y poder y poder lograr su máximo rendimiento y bueno ahí te habla de la clase de persona que es obviamente que lo tengo que conocer no ha sido mi entrenador y pero bueno creo que creo que como primer contacto fue positivo hemos acabado con la pregunta de los hinchas de verdad que te agradezco mucho Ale por tu tiempo y por responderles a los hinchas que de verdad que te quieren te quieren mucho y esperan que este 2021 se cumplan bueno todos los efectivos que tienen planteados hay unas palabras a los hinchas que aquí están escribiendo y que de verdad que te desean lo mejor en este año 2021 bueno este fue un placer haber compartido con ustedes esta entrevista de nuevo les pido disculpas a bueno a un montón de periodistas y personas que me han escrito estos días a través de las redes sociales y a través del celular también algunas personas que me han escrito para preguntarme por mi llegada del club y que obviamente por una cuestión de orden y de mantener una formalidad no he podido responder no he podido dar la cantidad de entrevistas o de saludos o de hablar con la gente como lo hubiese querido por eso pido disculpas sé que el contacto con la gente es fundamental y la gente está ansiosa quiere saber cómo llega si no llega o si venía o si no venía hoy tengo la tengo la fortuna a través de una plataforma oficial del club decirles que voy a estar acá por las próximas dos temporadas en principio que les agradezco mucho de verdad la posibilidad tanto que me da la institución como también su gente de poder formar parte de la familia celeste de nuevo voy a hacer todo lo posible entregar mi cuerpo mi alma y mi mente al club para que los objetivos se cumplan y poder realmente escribir una página importante en la historia de Sporting Cristal así es Alejandro eso esperamos y de verdad que eso se va a hacer así con con todo Alejandro ese 2021 y también el 2022 y quién sabe para siempre ¿no Alejandro? así que fuerza Cristal Alejandro fuerza Cristal un abrazo gracias listo nos vemos chau 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 chau